Ideas audiovisuales de Bogotá para el mundo. Red Audiovisual Alternativa de Bogotá. Está invitando a la Asamblea Distrital Audiovisual que se realizará el 22 de diciembre de 9 a 12 del día en la Cinemateca Distrital. Allí vamos a tocar importantes puntos sobre el pasado, presente y futuro del audiovisual en la ciudad. Y vamos a presentar unas propuestas al Plan Audiovisual del Distrito. Son unas propuestas que todavía están en proceso, pero hay unas cosas muy puntuales como la creación de una política pública para el sector audiovisual que pueda generar en el sector la propuesta de las alcaldías locales prioricen en el tema audiovisual y respeten los acuerdos locales audiovisuales. Es decir, que la sociedad colombiana y la sociedad bogotana tengan una propuesta alternativa audiovisual para toda la ciudad construida por las y los ciudadanos. Proponemos hacer un portal web sobre el sector audiovisual de Bogotá, donde podemos subir todas las películas, todos los cortos, todas las animaciones que se hacen aquí en Bogotá y las puedan bajar desde cualquier colegio, cualquier organización, desde cualquier café internet, puedan entrar a este portal web y puedan ver las películas y el ejercicio audiovisual que se está haciendo en Bogotá. Y que vaya acompañado de una cartografía audiovisual. Que las personas podamos entrar al portal y ver cuáles son los colectivos que están en la localidad de Usaquén, de Suba, de Suba Bolívar, de Chapinero, haciendo sus procesos de formación, de creación y de producción. Y que también allí en el portal web estén las convocatorias a nivel local, nacional e internacional. Y que sea una de las ventanas del audiovisual bogotano al mundo. También se promueve la creación y el fortalecimiento de escuelas populares de audiovisual, que sean alternativas y comunitarias. La creación y el fortalecimiento de los festivales que existen. Y también aumentar los números de becas y apoyos concertados que existen. Nos parece súper importante también la investigación en el tema audiovisual y la creación de centros de formación y producción audiovisual. En alianza con, por ejemplo, universidades, el SENA, la ETV, el Centro Ático y bueno, entre otros. Pues para tener esos apoyos un poco más para nosotros, es necesario crear un fondo popular distrital. Es una de las propuestas y pues hacer como una... Revisar el objetivo misional del Canal Capital y también los canales comunitarios. Que sea más nuestro, que vuelvan programas como El Espejo y otros que promuevan lo audiovisual y la comunidad y otras cosas. ¿Qué más sería? Y bueno, tener en cuenta la realización de un plan estratégico para públicos activos que simplemente para la primera infancia. Tenemos que empezar a educar audiovisualmente a la ciudad y pues qué mejor que empezar a educar a nuestros niños audiovisualmente. Para garantizar esto, nosotros le proponemos al alcalde mayor de la ciudad que haya una gerencia propuesta por el sector audiovisual que represente los intereses del sector y que tenga la oportunidad de ejecutar una política pública incluyente y que integre a toda la sociedad en plan audiovisual. Bueno, los invitamos a este 22. Los esperamos a todos. Revisen esto en el blog que está apareciendo. El blog que aparecerá ahí estará en el sector audiovisual. El blog de la radio. Porque el cine es de todos y todas. El cine es Ana. El que ve cine dispara poco. ¡Ja, ja, ja!